Música Concluyó el evento internacional Ventanas Paralelas y en el marco de su desarrollo se culminaron también los talleres creativos que el CIGEDEL imparte en las escuelas primarias enclavadas en el distrito creativo La Gloria. Así se propone integrar el potencial creativo de la zona en un modelo que trasciende el plano artístico que involucre a todos los ciudadanos en la valorización de su propia identidad y patrimonio enmarcados en la estrategia de desarrollo local municipal y dentro del proyecto Trazos Libres, la contribución de la cultura y la tradición para el desarrollo socioeconómico de la comunidad. Este taller ha sido muy instructivo ya que aprendí a hacer cosas que yo no sabía que podía hacer y la profesora me enseñó con técnicas que yo no sabía, me enseñó a hacer una muñeca, a decorar una caja y me dio muchas enseñanzas que voy a aplicar en mi vida. Agradecer también por supuesto la colaboración de todos los profesores que hicieron posible la implementación de estos talleres a las escuelas que también recibimos su apoyo. Los ayudó mucho a crecer, no solamente desde el punto de vista cultural sino desde el punto de vista espiritual. Hacer mejor cubano, hacer mejores personas. Aprendieron en todos los talleres, lo que estaban en repentismo, lo que estaban en percusión, lo que estaban en música, en fotografía, en audiovisual. Aprendieron a utilizar mejor las técnicas de la información y la comunicación. Por lo tanto yo tengo que agradecer también muchísimo a que se haya escogido nuestra escuela, más la escuela Fernando Cuesta y William Soler, para formar parte de ese proyecto de Zona Creativa Trazos Libres de la Gloria. Bueno, a mí me gustó mucho estar en este proyecto porque aprendimos más sobre las leyendas en fuegueras, sobre nuestra cultura, hicimos también unas muñequitas sobre ellas y aprendimos a hacer manualidades. Y si queremos hacer algún regalo, en vez de ya estar teniendo comprando, lo podemos hacerlo con nuestras propias manos. Y bueno, me gustó mucho y quiero que sigan haciendo el proyecto porque la verdad la quiero mucho a la profesora y me encantó mucho el proyecto. Termina así un ciclo, un espacio para potenciar desde nuestras escuelas la idiosincrasia del cienfueguero, además de despertar en las jóvenes generaciones el deseo de crear con y desde el arte. Con la colaboración de Nuevas Luces, Alien Armas Enríquez, Notisur.